La información para Boquebola y para la cancha de la calle, espero que estén muy bien. Hombre, gran triunfo el Deportivo Cali, 4 por 0 aquí en Palma Seca. Un triunfo que la verdad reconforta, con lo que venía haciendo el equipo, porque no se le daban las cosas, porque anímicamente estaba caído el plantel de Jaime de la Pava. Pero hoy creo que se recuperó un resultado justo y eso que me quedó corto, ¿no? Porque el Deportivo Cali mereció más. Pero bueno, no pidiéndole más a estos jugadores es eso, simplemente eso, que le pongan garra, que le pongan un poquito de verraquera, como lo pusieron el día de hoy. Que ya la magia aparece constantemente con Teófilo Gutiérrez, hoy apareció el chico Juan José Córdoba, que para mí era la figura del partido, o es la figura del partido, la demandió se la entrega a Teófilo Gutiérrez. Pero es por lo que sabemos que representa Teófilo, ¿no? Ahora quiero enfocarme en la saga. No, Haki, va a hacerle falta al Deportivo Cali, recordemos que se va para la selección boliviana, le va a hacer falta, no porque Mera no venga a jugarlo bien, es porque lo que representa en seguridad, Haki, por ejemplo, hoy todo lo que le llegaron al Deportivo Cali, o en las que le llegaron, él fue el que rechazó la verdad. Luanes no lo exigieron mucho, todos los tiros a las manos, y bueno, para eso está él, ¿no? Esperemos de que él pueda claramente tomar más confianza. Ahora, yo si me quiero enfocar en Arroyo, Arroyo se le ha dado a un futuro, hoy hizo una anotación, espero que este chico con buenas cualidades que tiene, pueda lograr salir a flote, porque las tiene, las cualidades las tiene, pero lo que pasa es que es un poco frío. Ahora, el Deportivo Cali tiene que saber manejarlo en estado de ánimo, tiene que saber manejar todo lo que se le viene ahora en adelante. A ustedes les gustó el partido, a mí me gustó el partido, la verdad, espero que ustedes también. Seguiré el miércoles, Santa Fe, aquí, partido aplazado, recordemos que Cali tiene dos partidos aplazados, Santa Fe y Tolima. Esperemos de que el miércoles pueda seguir con esta agenda de la victoria, para poder afrontar el clásico Valle de Calcán, el Paso Alguerrero, que es el día domingo, un partido importante, ya lo conocemos, nadie lo quiere perder, nadie quiere dar nada regalado, y esperamos de que el Deportivo Cali y el Mediapá sigan tomando buenas, pero buenas decisiones. Espero que tengan un excelente día. Estén muy bien.